En un día lluvioso el hecho estaba buscando pan a lo loco y sale alguien era Shevas el cual sigue el hecho Powerhead estaba durmiendo pero se escuchó una explosión y este apresuradamente fue y vio algo que lo dejó empatado Era Billy Apcher explotando un edificio con su auto y sale para que no le caiga el edificio Pero Powerhead se enfurece y le grita a Billy Apcher que ven aquí ahora mismo Pero Billy Apcher se va corriendo y Powerhead enojado lo va siguiendo en otro sitio Startuber estaba comiendo un choripan pero vio a Shevas a punto de atacar a Lechu y le grita Oye monstruo aléjate de ese chico y en eso Lechu se da la vuelta y grita como maricita y saca una A47 y va hacia Shevas Y este va hacia el pero de escucha una música era amigo el cual estaba haciendo música Pero Powerhead se enoja y le dice basta pero amigo se enoja saltando a lo impulsivo y hace un sonido de trompeta Y Powerhead ya que si muy furioso va hacia el pero llega a Billy Apcher y grita como gallo muy fuerte Y une para finalizar ya todos se miran fijamente iniciando el combate Powerhead contra amigo Billy Apcher contra Startuber y Lechu contra Shevas Powerhead vuela hacia amigo pero amigo le pega con su maraca y Powerhead cae y le congela la mano a amigo Pero este rompe el hielo y agarra una casa y se la aplasta a Powerhead y este se hace tortilla Pero le tira lasers a amigo para después mandalo a volar pero amigo se enfurece y hace música de samba a lo impulsivo Y Powerhead comienza a bailar pero dice no que estoy haciendo y amigo manda a volar a Powerhead y lo lanza a un edificio Y para acabalo le rompe el cráneo de un golpe acabándolo Billy Apcher va hacia Startuber Pero Stalo salta y le tira un choripan en la cara de Billy y este se enoja de la vergüenza Y le tira un huevo de gallina a Startuber pero Stale regresa el huevo y Billy Apcher cae Pero se dio cuenta que es más lento pero se levanta y crea el huevo gigante y trata de aplastar a Startuber Pero Stale crea una explosión y gigante explota y Startuber ya cansada le da fuertes golpes a Billy Apcher acabándolo Shevas le tira un rayo a Lechu pero Lechu saca un RPG y le dispara a Shevas y este sale contra la tierra Y crea un clon de Lechu pero Lechu explota su clon con un lanza granadas y Shevas ceda de boca a Brieta Pero Lechu le pega un fuerte golpe a Shevas mandándolo a un árbol y Lechu ya cediendo acabar con esto Pero Shevas muy enojado golpea fuertemente a Lechu y lo aplasta creando un cráter Pero Lechu no se inmuta ni ya más enojado saca una bomba nuclear explotándola y Shevas muere por la explosión Y Lechu es acabado pero revive y se va hacia los demás Startuber golpea amigo Pero este esquiva y se une Lechu golpeando a Startuber pero esta esquiva por ser más rápida Y crea una explosión una y otra vez a Lechu y este cae al piso comenzando a aburrirse Pero le dispara a Startuber con un arma láser pero esta cubre dándole a amigo Y este cae al piso y Startuber con los ojos en llamas dijo ya basta maldito hacker Solo cabeza a Lechu y le saca la cabeza acabándolo y Startuber va hacia amigo y enojada dice Esto se acabó y agarra un edificio y aplasta a amigo acabándolo y Startuber cae al piso esperando que llegue la ¡Suscríbete al canal!